A la directora de Línea, la presidenta de Línea, ¿qué pasó? ¿Eso sí calienta? Si no somos iguales, ¿saben cómo eran los fraudes antes? Bueno, fue una preocupación, no lo dijo ella, sino como que empezó a generarse esta preocupación en general y en las redes. Sí, lo han de haber dicho del conservadurismo. Porque siempre piensan que somos iguales. ¿Saben cómo hacían los fraudes antes? Precisamente con apagones. A la hora de que se empezaban a contar los votos, a las seis, siete, se apagaba la luz. Los mapaches de aquellos tiempos, que todavía ahí andan, tenían como práctica para cambiar las urnas, un apagón. Y ya era otra urna ya hecha afuera, ya con las boletas. Eso lo usaban una vez.